¡Habitantes del planeta gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Raid Zone of Rome Y continuamos, uh, continuamos desde donde nos quedamos en el capítulo anterior Donde nos encontramos a unos tipos con cuernos Que la verdad, todavía en este punto no entiendo muy bien qué onda con eso Pero nos encontramos a unos tipos con cuernos Que, al parecer ahorita nos están emboscando Y tengo que matarlos, tengo que matarlos a todos Hay que matar a aquellos, a aquellos A ese, a ese Y a ese, y a ese Ok, a estos ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Yo a ese lo mato Pelaron, no, no, no pelaron, no alcanzaron a pelar Estos monitos de cuernos ¿Ah? ¿Se retiran? Bola de collones, nada, nada de que se te retiran Nada de eso, nada de eso Yo me voy a llevar a los más que pueda Porque, por culpa de uno de esos cuernitos Y no se perdieron el capítulo anterior Me tumbaron por un barranco Fíjense, fíjense nada más lo que me hicieron Me tumbaron por un barranco Número uno Se robaron A mi general O no sé cómo se llame Se robaron a mi general O no sé cómo se llame Y, aparte Me humillaron cruelmente Ante todos mis soldados Claro que ya rescate a la mayoría de ellos Que son estos que están aquí Y, al parecer, ya hicimos retroceder a estos fulanos Pero Aún seguimos en jaque Seguimos en jaque Porque estamos en un bosque En el que no sabemos ni qué onda Y tenemos que ir a salvar al Al general Al chido ¿Y aquí qué? ¡Aú! ¡Aú! Forman sus filas Mira, ahí vamos ¡Tun, tun, tun, tun! ¡Firme! ¡Sí! ¡Uh! 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Nos van a emboscar Nos van a emboscar Y yo casi estoy seguro De que aquí Nos van a emboscar Mira, ahí se ve algo raro Vamos Todos juntos Cúbranse, cúbranse Y boom, boom, boom Y nada Ni cosquillas Nada más quedan dos Acribíllenselos Tres Como coladeras Mira Boom, 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 boom Brochetas De cuernitos Brochetas De cuernitos Acabamos de hacer ¡Listos, listos, listos! ¡Listos! ¡Tenles! ¡Vientos! Así Así pelean los romanos Así pelean los romanos De hoy en día Como espartanos Pero en romano No, todavía, ¿no? Es más adelante Más adelante Y ahí Y cúbranse Diez puntos Vamos Contra ellos Vamos Paz, paz, paz A todos Perfectísimo Por la derecha Por la derecha Vamos, pues Pues por la derecha Me dijeron Por allí ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Vosotros! ¡A la izquierda conmigo! ¡El resto! ¡A la derecha a mi señal! ¡Sí, señor! ¡A la derecha a mi señal! Todos a la dere... Dije que a mi señal va a vos ¿O es por acá? No, son estos Bueno Registrar la ciena Nuestros hermanos dependen de nosotros ¡Seguidme! Nueva vista desbloqueada Nueva vista desbloqueada ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Uh, ahí los tienen Y ahí está Don Cuernitos Ese fue el desgraciado Que nos mató Bueno Que me aventó Por el barranco Hijos de su pelona ¿Qué hago? Evita que quemen vivos A los romanos ¿No? Entonces, ¿qué hago? ¡Pum! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Vamos, vamos, vamos Así Listos para la batalla ¡Pum! 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 Y al que sigue de acá Paz, 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 paz Me vayan a matar Bueno, bueno Así pasa a veces Mucho manita Tengo manita No tengo manita ¿Por qué la tienes desconchabadita? ¿Qué? ¿Se echaron a correr? Vamos, vamos, vamos por él Vamos por él Yo lo persigo Yo lo persigo ¡Rumanos! ¡A mi señal! Así Vamos, vamos pues Por estos ¡Ah! ¡Saco el super! ¡El super doper! ¡Uh! 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 Mira, ni siquiera ves De dónde te llueven Los espadazos No vi No vi Le rajo la garganta Le rajo el bracito Y pelo Pelo A ver, cuernito A ver, Guillermo del toro Déjate venir Déjate venir ¡Pum! ¡Pum! ¡Ah, caray! Pero atínale, mono Atínale Objetivo fallido Demasiados romanos han muerto Pero es que A ver, a ver Entonces Entonces el punto de esto es No dejar que se acerquen a A los romanos ¿O qué? Ya no estoy Entendiendo Bueno Yo voy a proteger de este lado Y no voy a dejar que se les arrimen A ellos Acá Acá Y acá Por acá ¡Ah! ¡Pum! ¡Pum! Ahí viene, mira Ese es el tipo Ese es el tipo de la antorchita Vamos por él Este es al que tenía que cuidar Y no lo cuidé ¡Pum! 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 ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Se murió? ¡Se murió espontáneamente! ¡Vas! 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 Mira, te crees mucho, eh Te crees mucho Pero la verdad no ¡Vas! ¡Vas! ¡Y vas! ¡Y vas! ¡Pum! ¡Pum! Adiós al de la antorcha Tengo que ir por este ¡Jole! Aquel se va a ir a ¡Ah! ¡Caray! ¿Se vieron cómo se fue Caminando hacia atrás? A ver Mira Se van Bueno Hay que ir para salvar a los otros Hay que ir a salvar a los otros Por acá 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 Aquí ¡Ah! ¡Qué trancazo! ¡Qué trancazo! Es que En serio Que le estoy dando Y este baboso Se pone a enseñar el escudito En vez de romper la guardia Ok Ok Así Necesito que me rellenes El focus Que me rellenes El focus Porque con el focus Tengo que salvar a Aquí a los compañeros A los compañeros Inseparables De toda la vida ¡Ah! ¡Eh! Los esquive los dos Ahorita que llegue Ahorita que llegue ¡Pum! ¿Eh? ¿Se fijaron? ¿Se fijaron? Le doy a este ¡Pum! 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 Y le doy a este Que es el grandote Y es el El que castra Es el que castra Y así Y así Y así Y listo Ahora Este grandote ¡Pum! Ahí voy Ahí voy Ahí voy Tranquilos 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 No pasa nada Yo aquí estoy al pendiente No se preocupen No se preocupen Así Y murió 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 así de fácil Así de fácil Y pobrecito Y pobrecito Y pobrecito ¿Por qué no se muere Ese grandote? Ah mira Ya se está muriendo Ah Se murió Ah se murió Toma 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 Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Vas 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 Híjole Me van a matar No era ese Pero De todos modos Me rellenaron la sangre Ah Qué menso Apenas me habían rellenado la sangre Y vienes tú a regarla Vas Híjole Ahí viene otra antorcha Ahí viene otra antorcha Los va a chicharrar Sí ahí voy No te preocupes Tú no te preocupes Relájate Que te va a dar bilis Relájate No hagas corajes Que te va a dar bilis A mí mi abuelita me lo decía Mi abuelita Me lo decía ¿Quieres vivir muchos años? No hagas corajes No hagas corajes Esa es la clave de todo Y Y Y Y En serio Que ya estoy un poquito Fuera de práctica Porque si se fijaron La semana pasada No se subió Rise Son of Rome No tuve No tuve tiempo De De grabar Rise Son of Rome De hecho Ni siquiera Sombras de Mordor Se subió La semana pasada Pero Esta semana Ya me pondré El corriente Ya estoy subiendo Otra vez Los nuevos episodios De Rise Son of Rome ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Voy por aquí? ¿En serio voy por aquí? Y esos fulanos Colgados No me dan buena espina A ver ¿Dónde están mis soldados? Aquí vienen Eso es Ahora sí me animo Así En grupo Sí me animo No miren hacia arriba Muchachos No riven hacia No No riven No miren hacia arriba Ustedes Caminen derechitos Bonitos y gorditos Muchachos Bonitos y gorditos Mira que grande ¿Qué grande qué? ¿De qué hablas? Ah De eso Bonitos y gorditos Muchachos Sigan adelante Sigan adelante Una línea Guardad la puerta Buscaré a Vitalión Vitalión es el que nos robaron El general de nosotros Miren ahí está Creo que lo van a poder A poner a pel... Ah no ese soy yo Ah está en una prisión Mira ya nos vio Y nos hizo su sonrisa ¡Haz una cara ¡Haz una cara a Hellman's! Tu cuernitos Me la debes Este cuernitos Me la debe Así que Es mi momento De vengarme La venganza Del romano La venganza Del romano Me tengo que desquitar De este cuernitos Que fue el que me aventó Por el barman Ah caray No manches Está vivo Déjate venir cuernitos Ah no Vas 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 Pégale Pégale Que ese Merito Fue Oye está Grandote Ah A ver Solamente le puedo Dar uno Al parecer Ah Solamente le puedo Dar uno Y el me da dos No es justo Pero Ni modo Ni modo Ni modo Por la espalda Por la espalda Vas En las nachas Ahorita que me enseña Las nachas Va a ver Va a ver Va a ver Ah ok 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 Uno Dos Este no está tan fácil Como la hija Del bárbaro Porque este no le puedo Dar muchos Nada más le puedo Dar uno O dos Nalgada 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 Romana Esta Es la venganza Del romano Me voy a desquitar Por todas Las que me has hecho Cuernitos El cuernitos Rastas Cuernitos Ah Cuernitos Rastas Mira Pum Pide piedad Suplica piedad Cuernitos Suplica Ah caray Que paso Que paso aquí Que paso Ah mira Se detuvo Se detuvo Bueno Dejate venir Cuernitos Yo aquí te estoy Esperando Pum 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 Ah no le alcance A dar ese Bueno Bueno No pasa nada No pasa nada Sas 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 Ah Igual Podré alentar el tiempo No No se alienta el tiempo Con el Con el no se vale Mano negra No se vale Bueno Al cabo que ni quería Ah caray Si me dio Si me dio Bien 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 Pum 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 Ahora si le di tres Le di tres Sas Sas Y Sas Sas Y Sas Ah no le di ese Bueno A ver rastitas Vente rastas Vente rastas Oh Ole toro Ole toro Torito Agarre al toro Por los cuernos Al toro Por los cuernos Ole toro Ole 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 Epale Epale Torito Epale Torito Ni tus rastas Podrán salvarte De la ira De la ira Del romano Ni tus rastas Oiste Y ya lo mate Ya lo mate Bien fácil Y bien sencillito Oh Oh Siempre Créanme Que siempre Así como que Se me entume El asterisco Cada vez que veo Escenas así Donde les meten La espada Y luego se la retuercen Que les meten La espada En el pecho Y luego se la retuercen Así como Otlaconete Híjole En serio Que hasta se me sume El asterisco De la impresión Vosotros El ariete Derribad al hombre De paja Al hombre De paja No es de paja Es de palos Es de palos El hombre Ah mira Está lleno De romanos Adentro El ariete Está lleno De romanos Bueno pues Si no se murieron Con el fuego Pues a lo mejor El trancazo Si los mató Digo yo Digo No se A lo mejor Te dije Rastas Debe mirar Más allá De lo que Creer Bien hecho Marius Soldados Soldados No te conozco Cállate No nos quedéis ahí Puercos inútiles Sacadme de aquí Sacadme de aquí Ahora Cállate No te conozco Supongo que es nuestro Glorioso líder El general cómodo Si El hijo del emperador Con razón Sacadme de aquí Estúpidos Os lo ordeno Es tu victoria Son tus honores Centurión Voy señor Ja 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 Vamos vamos Maldito idiota Dame tu capa Dame tu capa Como que mejor Lo matamos No Diría yo Que mejor Lo matamos Así Nos evitamos De molestias Y le decimos A A Ni modo Ni modo Ni modo Ni modo Ese es Marius Bros O sea Yo soy Marius Bros Sabes Yo salvé A Roma De los bárbaros Si sabes O sea O sea Mi papi Lo mataron Y salvé A los bárbaros Digo A los romanos Ja ja Que no Que no Que no se te suba Que no se te suba la cabeza Marius Mira Ahí está Lo hubiéramos Matado Ah mira Un moradito Un moradito Ha renunciado Ha renunciado A esta rebelión Se someterá Al gobierno De Roma Y en adelante Solo luchará Para asegurar La paz Entre nuestros Grandes pueblos Alteza Cómodo No pedimos Más Que justicia Para nuestro Pueblo Tratados Como iguales A ver Y donde está El otro Hijo del Del emperador Así pues Todos podremos Vivir en paz En la paz De Roma Y este no es Del otro Bando Así como Su hermano No es así Como Rarito Igual que su hermano No mira Este si es hombre Si es hombre Macho Hecho y derecho Bueno Parece Sin duda Es sabio Y justo Es el sello Del emperador Extensión directa De su voluntad Y del poder De Roma Y se lo va A clavar En la jeta Seguramente Levanta O en la panza Una de dos Abrázame No Por la espalda Por la espalda Hijo de su ¿Cómo osas? ¿Cómo osas? ¡Tú perros Hernoso! ¡Cómo osas! ¿No es? ¿Es lo que pasa Cuando me deshidrías? No me Lo sabías ¡Nunca! Hijo de su Peloncísima Hijo De su Hijo de su Ni modo Así pasa A veces Yo insisto En que mejor Lo hubiéramos Matado Sigo Sigo pensando En eso Óyeme Es peor Que su Hermano El Rarito Fue el Emperador Salvarmo De ellos Ahora Arrodillado Uhhh Se le subió Se le subió A ese Ah Que buen Pedradón Le dieron Eso es todo Ah Se quiere cagar En la tumba De los muertitos Con que si Rechazad las murallas Rechazadlos Ya Cerrad las puertas Hay que mantener Su ejército Fuera A toda costa Yo tomo el control Aquí Tú ve a las murallas Marios Necesitamos Tiempo Debes contener Al enemigo Todo Si no Para así Llevar a nuestros Civiles Hasta las nubes Haz cuanto puedas Nos veremos En el tribunal Vete ya Ujule Pues a ver si puedo A ver si puedo Si si puedo Si si puedo Pero Pero Aunque puedo hacerlo No lo voy a hacer En este episodio No lo voy a hacer En este episodio Porque el tiempo Del día de hoy Sube la muralla El tiempo Del día de hoy Ya se nos Terminó Así que Pues hasta aquí Vamos a dejar El capítulo Del día de hoy Yo espero Que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Su comentario En la parte de abajo Y compartir los videos Con sus amigos Yo me despido Y nos vemos la próxima Ciao Ciao Y nos vemos la próxima Chau